Bum, dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amida Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Yo vengo a lo mío La dejo confundida como un calor frío Mami, mami, mami Mami, mami, mami Your sweet moonbeam The smell of you in every single dream I dream I knew when we collided You're the one I have decided Who's one of my kind Hey soul sister Hey that mister mister On the radio Stereo The way you move Ain't fair you know Hey soul sister I don't wanna miss A single thing you do Tonight Hey 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 Just in time I'm so glad you have a one track mind like me You gave my life direction A game show love connection We can't deny I 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 ¡Suscríbete! Es solo un besito, ¿por qué lo besito? No te piernas, chicas, no te piernas. No te piernas, no te piernas, no te piernas. Cuidado, no te piernas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No se preocupes, no se preocupes. ¿Verdad? No se preocupes? ¡Verdad! No se preocupes. Todos los años estudiantes han estudiado todo. ah, ahí están ¿cómo fue la exame, chicas? ¿cómo fue? no sé, no sé, no sé, no sé, fue genial vamos a ir, chicas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.